Y a propósito, continúan las muestras de apoyo a Cuba por parte de eurodiputados que condenan el doble discurso del Parlamento Europeo a la hora de tratar los derechos humanos. Y a propósito, la posible aprobación de una nueva resolución contra la Cuba en el Parlamento Europeo constituye una intercambiante en las actividades internas del país y se basa en la disinformación. Con este nuevo movimiento anti-cubano, parte del Parlamento Europeo se basa en las actividades de Estados Unidos y las actividades agresivas contra la Cuba. La posición nuestra, la posición de Agel de Cyprus, es clara. Las relaciones entre la EU y la Cuba deben ser basadas en la paridad y el respeto mutuo, en un diálogo político y promueve la cooperación, la solidaridad y el desarrollo de las respuestas juntas a las globales desafortunaciones. Desde el comienzo de la pandemia, la Cuba fue una vez más un gran ejemplo de la solidaridad y el apoyo práctico a las personas en necesidad. La ciencia se basa en el servicio de proteger a las personas y no de los beneficiarios. Las personas están en el centro de los Estados Unidos y las personas de la Cuba tienen el derecho a seguir el camino de la social desarrollo. La ciencia se basa en el derecho a seguir, para defenderse contra la agresión y protegerse la soberanía, en acuerdo con la ley de la internación. La ciencia se basa en el derecho a seguir, hasta que lleguemos la eliminación de la blocada y poner un fin a las internación y las machinaciones contra la Cuba. La ciencia se basa en el derecho a seguir, la ciencia se basa en el derecho a seguir, el equipo del 2017, con el ETH de la guerra. Una es de una ciudad que ha dado cuenta, y ha que ya se al 30 años, un excedente de embarcancos de los Estados Unidos. Unas y más, además, es una Iglesia, la responsabilidad y no hay una de las mujeres. La ciencia, la ciencia, la ciencia y la ciencia y la ciencia, la ciencia que no se basa en la ciencia. La ciencia hay una Iglesia, la ciencia y la ciencia. La ciencia, la ciencia, la ciencia y la ciencia, la ciencia, la ciencia, la ciencia, el de los intereses. que tiene que ver solo en una parte. En el año pasado, aún más allá de los democráticos y de los gobiernos, se vieron decádeos que se sienten en la grama del gobierno y se sienten no en la alegría en los viajes de lujos y en la alcance de la alcance de la alcance. Los fútbol son y se vengan 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 una de las escrituras que será más importante para el gobierno de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia y que se estén todos los alegrías en la cúbva, no a aquellos que quieren la cúbva.